El Partido Socialista, en ese caso el portavoz del Partido Socialista en el Congreso, creo que dijo que en primer lugar se iba a hablar con los grupos que habían apoyado la ley. ¿Estaría el Partido Socialista, por lo tanto, dispuesto a aceptar los votos del PP para la reforma de la ley del sí o sí? Yo al Grupo Parlamentario Popular le he pedido los votos para todo, para la reforma laboral, para el SMI, para las pensiones. Hemos pedido el voto para todo, lo que pasa es que siempre han votado que no. Y entenderán ustedes que en relación a los derechos de las mujeres, pues hombre, alguna suplicacia nos genera su posición. Realmente ellos no apoyaron esta ley, pero el Gobierno, en este caso el Grupo Parlamentario Socialista, lo que quiere es solventar este problema cuanto antes y vamos a trabajar en ese ámbito, en el parlamentario, para sacarlo adelante.